El Maestro del Sabor Saben que hoy me quiero hidratar Y aunque se enoje mi vieja Una caguamita me voy a reventar Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Pero que se viene helada Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Pero que se viene helada ¡Hey! ¡Báilera, báilera! ¡Nabalá, Yucatán! Cada cinta semana Ya me toca cotorrear Voy a sacar la bocina Y una buena escumia le voy a sonar Ya el cuerpo lo sabe Que hoy me quiero hidratar Y aunque se enoje mi vieja Una caguamita me voy a reventar Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Pero que se viene helada Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Se me tocó una caguama Pero que se viene helada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy como siempre! Marcos Junior Un programa de laboratorio ¡Echale maestro! ¡Se me tocó Nacaguama, pero que se viene helada!